En un puerto muy pequeño que hay en medio de la bahía Amarrado a un paso de la orilla, el bucanero va Navegando a ritmo de la brisa, persiguen estrellas amarillas Con un nuevo sueño cada día que quiere hacer realidad Todos los secretos de este mar caben en un puño, déjame contarlos ya La niña de la mochila azul, como el cielo azul, como el mar La niña de la mochila azul, soy la chispa que te prenderá En el manglar no hay problema, todo tiene solución No hay miedo, angustia ni pena, que aguante otra vuelta, más el reloj La niña de la mochila azul, soy la chispa que te prenderá Angélica, 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 ¿qué tienes? Angélica, angélica Por favor, necesitamos una ambulancia y un médico Sí, se desmayó, está embarazada, por favor, no se tarde Una ambulancia ¿Dónde tardar en llegar? Eso mismo dijiste como hace media hora A mí se me hace que no van a venir hoy Ay, ya dejen de quejarse, estoy seguro que hoy van a venir Ay, es que si al menos tuvimos la cuesta esa para escuchar por dónde vienen Ay, ¿qué no se piensan callar? Si los cazadores pasan por aquí y nos escuchan, adiós a todos nuestros planes Órale, escóndanse y ya se... Caleta, la mochila Doctora ¿Qué hace aquí? Es que su hermano me habló que Angélica se puso mal ¿Angélica? Tenemos que llegar al cementerio antes de que se oscurezca Así va a ser más fácil llegar a la tumba de Jalife Sí, y menos peligroso ¿Deberías te dan miedo esas cosas? Ay, ¿qué? ¿A ti no? Claro que no Cuando regresemos te voy a enseñar un libro Que tengo en el circo donde vas a ver dónde se hacen todos los trucos Para parecer fantasmas Hay efectos especiales Y muchos de esos los usamos en el circo ¿Qué ingo debe de ser vivir en un circo, verdad, Uri? La verdad no he dicho Nunca puedes tener amigos así como ustedes ni nada Como siempre nos amamos cambiados de ciudad o de pueblo Nunca puedo tener amigos de verdad Uri, nosotros siempre vamos a ser tus amigos Sí, sobre todo los cazadores Somos muy leales ¿Verdad, cazadores? Sí, sí Bueno, vámonos 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 Oiga, no me vayas en acá Me da miedo Vámonos Vámonos ¿Qué? ¿No quieres ver a Fabián con su nueva novia? Esa tipa no es su novia, ¿sí? Se supone que Valeria es mi amiga Pues yo creo que sí Le acabo de regalar una flor Ya, ya, ya vámonos, ya La chamaca ¿Cómo estás? ¿Tu mamá? ¿Mi mamá? Me imagino que está bien ¿Por qué? Yo acabo de salir de la empacadora y pues... ¿Qué? ¿Qué no te dijo? ¿No te dijo Jerónimo que tu mamá se desmayó de la empacadora y que Bruno se la llevó a tu casa? ¿Qué? Sí. No, yo no sabía nada. Vamos a ver, a ver, vamos a soltar. No tienes que darme una flor para convencerme de que te ayude. Bueno, yo pensé que podía ser un buen detalle. Fabián, Caro es mi amiga y por supuesto que te voy a ayudar para lo de su fiesta. Pero buena onda, no me tienes que dar nada. Discúlpame, yo pensé que era un buen detalle. No. Buen detalle lo que estás haciendo por Caro. Cuando ya ni te apela. Pues sí, pero ¿qué quieres? La verdad estoy muy clavado con ella y haría cualquier cosa con tal de verla feliz. Bueno, entonces vamos a hacer un plan. Yo voy a hablar con las demás chavas de la escuela y vamos a empezar a hacer rifas y coperachas para la fiesta. ¿Te late? Va. ¿Qué pasó, Ramiro? No hay nadie, joven. Bueno, solo una voz que decía... ¡Deje su mensaje! ¡Deje su mensaje! Es Neptuno. ¿Quién? Neptuno, un perico. ¿Sabes qué? Vamos a ir al rumbo de la laguna. ¿Conocés por allá? No, joven, pero si usted me guía, me canso que llegamos. Bueno, pues vamos, entonces. Tienes que guardar mucho reposo, Angélica. No puedes hacer ningún esfuerzo. Pero es que necesito... Lo siento mucho. Si tú quieres que tu bebé nazca sano, tienes que hacerme caso, ¿sí? Sí, doctora. Está bien. De todos modos, te voy a dar unas vitaminas. Y por favor, no quiero que te pares de esta cama por lo menos en un par de días. Recuerda que los tres primeros meses son los más importantes. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Puedo hablar con usted? Sí, sí, por supuesto. ¡Sebastián! ¿Qué pasa, mi amor? ¡Estás de pie! ¡Puedes caminar! Sí. Siempre. Cuando vi que te desmayaste, no lo pensé. Corrí para ayudarte y... Ay, mi amor. Pues, por muy increíble que parezca, en efecto, seguramente cuando Sebastián te vio desmayada, la adrenalina, el impulso de quererte ayudar, pues, hicieron que sus piernas respondieran. Ay, no sabes qué feliz me siento. Yo pensé que ibas a tardar más en recuperarte, mi amor. De todas formas, no se confíe, por favor, Sebastián. Si puede, dése una vuelta por la clínica para revisarlo. No estaría nada mal. Por favor. Claro que sí. Más tarde paso a verla. Ay, me espéjate. Bueno, yo los dejo. Y cualquier cosa, por favor, no duden en llamarme. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Con cuidado, por favor. No sabes qué feliz estoy, no sabes qué feliz estoy, mi amor. Tú caminando, es que no me lo puedes creer. Yo tampoco, mi amor. Con cuidado, con cuidado. No sé si puedo. Tranquilo, tranquilo. Todo va a estar bien. Andá, eres tú la que se tiene que cuidar. No solo por nuestro bebé, sino por ti. Este debe de ser el lugar. ¿Cómo sabes? Ay, pues por lo que nos dijo el capitán. Miren, miren, la cueva de los espíritus está para allá. Y este es el único claro que hemos visto desde que pasamos la laguna. Oigan, y si hacemos una prueba para el detector de metales, por ahí y por allá. A ver si encontramos algo. Quieren que el capitán nos dijo que los piratas los enterraron con sus pertenencias. Bueno, sí, tienes razón, pecas. Según esto, nada más tenemos que pasarlo por encima de la tierra. Y si suena, es que hay un metal enterrado. Pero el pedazo de mapa no es de metal. Sí, eso no importa. Lo que queremos ver es que sí hay algo enterrado ahí. Bueno, vamos. Vamos, por acá, a ver. Ay, esos mensos. ¿A quién se le ocurre buscar el pedazo de mapa con ese aparato? Y ya traen más equipo que nosotros. Ay, pues sí, pero nosotros somos más inteligentes. Bueno, ya, ya que no los vamos a quitar. Ay, no sean impacientes. Tenemos que esperar a que ellos se encuentren en el lugar donde está enterrado el pedazo de mapa. Ya que lo tengan, los asustamos y se los robamos. Mírale. Sí, no está ni mamá, tía. Angélica ya está mucho mejor. Y ya le dije que no puedo seguir haciendo esfuerzos. Muchísimas gracias, doctora. Les tengo una sorpresa. Pero es mejor que la vean con sus propios ojos. Yo me tengo que ir porque todavía tengo muchos pacientes que atender. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Uy, ¿de qué sorpresa estar hablando? ¿Quién sabe? A lo mejor ya sabe si el bebé va a ser niño o niña. ¿Bebé? ¿Qué, qué, qué? ¿Está embarazada? Ah, entonces por eso se desmayó. Sí, Matías, voy a ser tía. ¿Papá? Sebastián. Gracias. ¿Sebastián está? Pero, sí, aquí van caminando. Ay, papá. Mariano. ¿Cómo ves, Matías? Muy bien. Felicidades. Ahora sí, pásanos el esqueleto. Ay, mirá, no se vayan. Oye, Marcial, ¿crees que esto sí va a funcionar? Ay, pues claro que sí. Mira, lo que tenemos que hacer ahora es amarrarlo para que quede colgando. Pero, oye, ¿y cómo lo vamos a manejar? Ahorita vas a ver. Oye, oigan ustedes dos ahí a los arbustos, ahorita los alcanzo. Venga, venga. A ver, amárralas. Aquí, mira. Agarra esto. Mira. Venga. ¿Ya lo amarraste? No, pero ya. Venga. ¿Cómo? Voy a lanzar el hilo para allá. ¿No? ¿No? Ok. ¿A poco no es como un milagro? Sí, cuñada. Y también es un milagro que no te haya pasado algo grave después de que estuviste cargando y todos esos bultos en la empacadora. ¿Pero qué estás diciendo, Alma? Sí, la verdad. Bruno me lo dijo y no pensábamos decirte nada. Claudio me las va a pagar. Ya es tiempo de que alguien ponga en su lugar ese mente a cabo. No, no, Sebastián. Y escúchenme todos, por favor. Yo soy la única responsable. Claudia no quería. Me dijo que era la única plaza que estaba disponible y, bueno, que no era un trabajo para mí. Ay, por favor. En serio. Yo le insistí mucho y, bueno, pues no le quedó de otra. Hasta me dijo que sería temporal. Bueno, mientras encontraba algo mejor para mí. Está bien, Angélica. Si tú dices que así fue, te creo. Lo único que podemos agradecer es que estás bien. Porque desde hoy tú ya no vas a trabajar en la empacadora. Pero, mi amor, por favor. No, 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 nada de peros. Ya escuchaste a la doctora, ¿no? Tienes que guardar reposo. Además, yo ya puedo trabajar como antes. Así que no te preocupes por nada. Sí, mi hermano tiene razón, Angélica. Ahora lo que tenemos que hacer todos es cuidarte y consentirte. Para que mi nuevo sobrino no haga precioso. Bueno, pues, si sale como tú, va a estar hermoso. Váganme. Antes pescador, ya ahora poeta. Mira, Tulín. Aquí hay algo. Miren, vengan. A lo mejor es un tesoro. No, no hay un tesoro enterrado aquí. Igual es un simple fierro. Ay, pero, pues, no importa. Tenemos que excavar para ver si aquí hay un pídate enterrado. Voy. Bien, pecado. Pule. Fuerte. Yo creo que hasta aquí llegamos, joven. El carro no puede adentrarse más. En cualquier momento se van a atascar las llantas y entonces, sí, no vamos a poder movernos ni con grúa. Pues, ni modo. Entonces hay que seguirle con la silla. Ramiro, tú no esperas aquí. Nosotros tenemos que ir hasta el cementerio de los piratas. ¿Al cementerio? Perdón, joven, pero no creo que en su estado sea muy conveniente que andemos por estos caminos. Podría ser muy peligroso y se puede hacer daño. Mi papá me dejó venir con la condición de que ustedes me acompañaran. Así que ahora se aguantan. Vamos. Vamos. Ustedes quédense aquí y cuando yo les dé la señal, jalan el hilo para que los cazadores se atrofíesen. Y entonces, sí, les vamos a quitar el mapa. Va, órale. Mira, vete. Aguaje. Acha loco para que uno vea. ¡Miren! ¡Son unas monedas! A ver. ¡Parecen de oro! ¡Cazadores! Por fin dimos con el cementerio de los piratas. ¡Tenemos que salvar todos para encontrar ese pedazo de mapa! ¡Sí, vamos! Creo que llegó la hora de empezar con la función. ¿Quién anda ahí? ¿Qué fue eso? No, no, no. No te asustes, Tolín. No, espérate. De seguro fue el aire. Sí, cómo no. El aire va a hablar, ¿eh? Oiga. ¿Y si fue? Ay, falta una. Ay, ya vamos a ponernos rápido. A encontrar el pedazo de mapa. Sí. ¡Ami tiene razón! ¡Apúrese! Ay, no, no, no. ¡Ay, no, no! ¿Tú crees que haya sido Marcelo el que dijo eso? No sé. ¿Estás listo, Chayote? Sí, listo. Ok. Cuando te dé la señal empiezas a mover el esqueleto. Ok. Es el pedazo de mapa. Ay. Mi mapa. Mi pedazo de mapa. ¡Va! ¡Suelten eso! Ya les dio permiso para desenterrar mi pedazo de mapa. ¡Miren! ¡No, no! ¡Póndenle! ¡Espérense! ¡Densen mi pedazo de mapa o les voy a besar! La maldición del tesoro caerá sobre ustedes. ¡Suelten el mapa! denme el pedazo de mapa entréganmelo ahora o las va a pesar se me den el ropa ¿entienden? nosotros no lo tenemos tú estabas detrás de los arbustos y cuando yo caí tú me lo quitaste mira tu mano igualita de calavera ¡dame el mapa! ¡yo no lo tengo! ¿qué es eso? ¿quién está hablando? no sé, pero mejor nos vamos, ¿no? ¡ay, mi marcial! ¡hay que ir por el chayote y el esqueleto! ¡ya, vámonos! ¡quédese la gracia como puedas! pues sí tienes razón pero vámonos ¡vamos! ¡vamos! yo conozco esa voz y por supuesto que no lo tienes porque lo tenemos nosotros ¡nos tendiste una trampa, Marcial! claro igualita a la que ustedes le tendieron a la tontita de mi hermana para quitarle el mapa ya decía yo que conocí esa voz ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡un fantasma! ¡un fantasma de un pirata que está allá! ¡viene por nosotros! ¡ya, ya, 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 ya! ya deja de actuar, chayote nosotros tenemos el mapa y los mugrosos cazadores saben que les pusimos una trampa pues ahí ustedes no quieren venir conmigo yo me pinto porque no quiero que me atrapen ¡ay, sí, no, carrujita! ¿qué están haciendo aquí? ¡cobardes! ¡este es otro de sus trucos! pero piensen que no vamos a volver a caer ¡sí! ¡esto no es un truco! si ustedes no se van de aquí va a pasar algo aterrador ¡es un truco de los piratas! ¿por qué se fueron corriendo, Raúl? si es cierto si ellos ya tienen el mapa eso sí tiene razón, madre ya ¡corre! ¡chamacos! bueno, pues yo me paso a retirar ya es tarde oye, sí, y este me da mucha pena no haberte podido ir a cargar no, no, no pero me da mucho gusto que estés ya caminando a caray es un fenómeno, ¿no? gracias por todo, Matías y no te creas todavía no salgo de mis problemas económicos